a lo largo de la historia han surgido muchos sistemas operativos con el fin de dar a conocer diferentes entornos gráficos gustos modificaciones en fin llegar a distinto público y que ese distinto público se llega a coger con el sistema por esto llegamos a hacer una reseña o un revisado lo que tiene que ver con peox linux peox linux es una distribución de linux pasada en archilio por si no no sabían archilio es una distribución bastante conocida y conocida por lo general por la educación informática y principalmente por la seguridad informática y cada vez sacar ese sistema ese sistema a mi parecer es bastante fluido y se aparece un poco el entorno de windows linux y sobre todo android a que prefiero con android bueno conocí con otro tiene que ver con la forma de esos iconos qué pasa con esos iconos otros iconos se parecen bastante a la personalización que tiene samsung en samsung uy que es una personalización que se le agrega a de estos temas pero que cabe sacar otra cosa bueno que las animaciones te parecen también a un poquito lo tiene que ver con el mac o es la mínima minimizar aplicaciones ese tipo de cosas también el entorno de gestor de archivos se parece bastante proyecta lindanos de ese tipo de cosas preguntarán cómo es la estabilidad que te brinda el sistema al simplemente todo instalar lo bueno esa habilidad desde mi punto de vista es bastante bueno porque tiene buenas animaciones con esa habilidad y por otro lado tiene un interfaz gráfica que es muy adaptativa al parecer es un poquito a android por ejemplo en la configuración las configuraciones de aquí de simplemente al entrar al setear cualquier cosa es el wifi o cualquier tipo de esa cosa te parece un poquito a cromo es porque a cromo es porque el sistema de cromo se basa en que sea un sistema parecido a windows y android pero con el fin de que el sistema sea dirigido a las personas que no sepan usarlo o que tengan una simple por así decirlo una simple forma de actualizar o simplemente usar el sistema operativo pero se preguntarán porque yo elegiría el sistema o ustedes lo diría porque la personalización la parte de el entorno de que va al usuario final por así decirlo el sistema es muy bueno yo podría decir que yo me amé a mí me encantaría quedarme con este tema porque las configuraciones las configuraciones son muy mínimas simplemente tú tienes de configuración lo que tú necesitas en el cajón de aplicaciones lo que tú necesitas si quieras agregar algún tipo de sistema de opimática ya se hago excel para poder hay una que otra forma ya sea de modo online o simplemente descargando wine porque con wine se puede usar wine es un programa que te permite usar aplicaciones o programas de windows en lindos y cada vez sacar ese sistema también que sistema va muy fluido porque el sistema está muy optimizado por lo que tiene que ver con animaciones todo lo que tiene que ver con el sistema está muy optimizado porque lo digo porque el sistema tiene un buen motor gráfico y también un motor que lo que administra el software y el hardware lo que tiene una gran con compatibilidad lo primero que debemos saber es que el sistema tiene unos requisitos muy mínimos por eso con sus requisitos simplemente tener 2 gb de ram procesador de 1 o 1.5 de hercios 10 o 15 gb de mantenimiento con simplemente esto vas a poder instalar el sistema navegar a través de internet hacer tareas quizá desarrollar a cualquier tipo de cosas porque a veces buscamos algún tipo de sistema que sea actual que con un poco recursos que sobre todo podemos hacer tareas navegar a través de internet para investigar algo o simplemente ver vídeos y otra cosa es que el sistema sea muy adaptativo en el sentido de que podamos modificar el sistema a nuestros gustos a modificar el sistema me refiero hacia cambiar temas o sea adaptar el sistema a lo que realmente queremos porque a veces tenemos por ejemplo windows windows es un sistema un poquito robusto un poquito inmodificable por así decirlo porque porque cuando queremos hacer algo es muy complejo si hablamos de lino por lo general y no hay muchas cosas que debemos hacerlas por él por el paso por así decirlo la terminal pero a veces no es eso 100% porque a veces podemos instalar aplicaciones desde la cada aplicación o simplemente desde la tienda de aplicación o irnos algún foro o cualquier tipo de cosas que podamos hacer otra cosa son las animaciones que el sistema traje consigo porque a veces tenemos computadoras que tienen premio windows xp y no va muy bien y queremos por ejemplo pasarnos a windows 7 y literalmente no funciona ese sistema va dirigido para eso y también para computadoras o sistemas o personas que no les guste windows o que simplemente windows no nos llena a veces simplemente buscamos algo simple que se adapte a lo que nosotros queremos ningún tipo de complejidad ningún tipo de ataduras o de pago porque aquí por lo general todo es gratis no todo literalmente pero gran parte de las cosas se le busca la forma de que sea gratis sin ningún tipo de gracias y lo de mal entendimiento o que tengamos que instalar hay una aplicación por otra aquí lo vamos a tener por lo general lo que tenemos que hacer como climática ver vídeos y tipo de cosas aquí lo vamos a tener sobre todo teniendo unos fuertes de android de android como tal y también un poquito lo tiene que ver con linux como tal que bueno simplemente que se llama se corrompe aquí puedes actualizar y el sistema no se va a romper o simplemente para las de las sesiones y temas no va a pasar nada en windows en windows puedes pararlas por tiempo pero por tiempos tienes que hacerlo de manera forzosa un sistema simplemente lo hace y puedes perder a todos puedes incluso perder el sistema a mí me ha pasado en medio de acusaciones sistema se pierde yo he buscado la forma de prepos para que decirlo de en contrato de información y lo encuentro por aquí y es difícil hacer encontrar eso encontrar algún error que te dañe el sistema que cobró partimos a menos que tú lo corrompe bueno siguen esa parte del vídeo te recomiendo que descarga y compartas y que busques más sobre éste en la descripción la instalación de este vídeo el sistema va a estar en la descripción gracias por ver este vídeo